Con la llegada de Claudia Shemble a la Presidencia de México, la Secretaría de Educación Pública ha anunciado cambios significativos en los horarios escolares que serán aplicados a los niveles básicos. Esto quiere decir que a partir de ahora, los alumnos de escuelas públicas asistirán a clases los fines de semana, especialmente los sábados y domingos. Pero ¿quiénes asistirán a clases los fines de semana y qué actividades se realizarán los sábados y los domingos? Este cambio está dirigido exclusivamente a los estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de México. La propuesta, impulsada por Clara Bragada, quien es jefa de gobierno y tiene como objetivo maximizar el uso de las instalaciones educativas y mejorar el rendimiento académico mediante actividades adicionales que complementen la educación formal. Las clases de fin de semana ofrecerán una variedad de actividades recreativas y educativas. Entre las materias que se incluirán están Deporte Se fomentará la actividad física y el trabajo en equipo, promoviendo el estilo de vida saludable. Cultura Ciencia Ciencia ¿Qué opinas de esta nueva iniciativa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México a asistir a la escuela los fines de semana? Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.